Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a un nuevo tutorial. El día de hoy, como bien pudieron mirar en la miniatura del video, vamos a estar recreando un maquillaje con productos económicos y con un solo lápiz negro, así que espero y les guste mucho. Es un maquillaje súper fácil de realizar, rápido para estas festividades, ya que no tenemos tanto tiempo. Así que las invito a que se queden a mirar este video hasta el final, me regalen un me gusta, me ayuden a compartir mis videos en sus redes sociales favoritas. No se vayan sin antes suscribirse mis chicas, ya que si quieren aprender truquitos y técnicas de maquillaje en este canal, lo van a encontrar al igual que peinados. Así que sin más que hablar, comenzamos con el video de hoy. Con lo primero que voy a comenzar en esta ocasión es hidratar muy bien mi piel. En esta ocasión me estuve aplicando esta cremita que es de Nivea. Esta la estuve aplicando 30 minutos antes de realizar mi maquillaje para que así mi piel esté previamente bien hidratada y que no esté reseca y que el maquillaje se mire fabuloso. Nuestro siguiente paso va a ser aplicar un corrector anaranjado. Recordemos que los correctores anaranjados nos van a estar ayudando a disimular las manchitas negras que tengamos en nuestro rostro. Como por ejemplo, en esta parte yo tengo oscuro. Así que este lo vamos a estar aplicando aquí. Ya que esto nos va a estar ayudando a que estas partes oscuras no se noten y que sean menos visibles. Voy a aplicar un poquitito en lo que serían las ojeritas. Si ustedes tienen rojeces en lo que sería su piel, pueden aplicar lo que es un corrector verde. Pero si ustedes no quieren aplicar tantos productos, lo que pueden hacer es aplicar una base que sea de una cobertura alta para que así les tape todas esas imperfecciones que tal vez algunas de ustedes tengan. Ahora, mi siguiente paso va a ser agarrar una brochita plana como estas y voy a empezar a difuminar este corrector muy bien dando toquecitos. Y lo voy a difuminar más que nada en las áreas oscuras que yo quiera cubrir y también a nivelar al tono de mi piel. Nuestro siguiente paso va a ser aplicarnos una prebase, mis chicas. Esta es de Revlon y esta es For Already. Esta es lo que nos va a estar ayudando. La prebase lo que nos va a estar ayudando es a rellenar lo que serían los poritos abiertos, a rellenar arruguitas y también a que esa piel se mire súper suavecita. Y esta solamente la vamos a estar colocando, mis chicas, en las áreas que ustedes sientan que más necesitan cubrir o rellenar lo que serían los poritos abiertos o donde ustedes tengan lo que serían los granitos. Como siguiente paso va a ser aplicarnos nuestra base favorita de maquillaje. En esta ocasión voy a estar utilizando esta que es de NYX, que está One Stop. Y esta tiene un terminado mate y también una cobertura alta. Entonces, esta me va a estar ayudando a cubrir mucho mejor lo que serían las imperfecciones que yo tengo en mi piel. Voy a comenzar aplicándola primero en una área ya que seca completamente mate. Entonces, tengo que empezar a difuminarla muy bien. En la área donde previamente aplicamos lo que serían los correctores, chicas, asegúrense de no arrastrar el producto. Más que nada vamos a dar toquecitos para de esa manera no remover los correctores que previamente hayamos aplicado. Así que damos toquecitos. Ahora sí vamos a empezar a dar toquecitos por toda la área de nuestro rostro. Ya que terminamos de aplicar lo que sería la base, ahora sí vamos a pasar con nuestras cejas. Para eso yo voy a estar utilizando una pomada. Y voy a estar utilizando la brochita que siempre me miran utilizar en lo que serían mis cejas. Voy a agarrar un poquito de producto y lo voy a poner en mi mano. Vamos a agarrar nuestro espejito y vamos a empezar a realizar lo que serían los bordes. Voy a comenzar con el borde inferior. Y luego me voy a pasar a rellenar lo que sería la ceja. Ahora voy a empezar a hacer lo que sería el arquito de mi ceja para marcarla muy bien. Ahora sí voy a empezar a rellenar. Y voy a empezar a marcar lo que sería la parte superior. Ya que tenemos nuestra ceja previamente realizada, nuestro siguiente paso va a ser pasar a limpiar los bordes. Y para esto vamos a estar utilizando el corrector que es de Maybelline. Voy a poner un poquito en mi mano. Vamos a agarrar una brochita plana para que de esa manera tengamos mejor precisión. Voy a comenzar desde el inicio de mi ceja y voy a empezar a limpiar el bordecito para definirla un poquitito más. Así que vamos a llevarlo hasta la parte de afuera. Y voy a limpiar un poquitito esta parte de arriba. Recordemos que el corrector que vamos a estar aplicando tiene que ser uno o dos tonos más claro que el tono de nuestra piel. Para que de esa manera se note, pero también que no sea tan claro de manera que se nos vaya a mirar como mapache o que vaya a resaltar mucho en lo que sería nuestra piel. Así que acuérdense de aplicarlo uno o dos tonos más clarito. Ahora voy a estar pasando con lo que sería mi esponjita y voy a empezar a dar toquecitos en la área del párpado para difuminar muy bien ese corrector que previamente apliqué para que no me quede ningún tipo de rayón. Ahora vamos a estar pasando con un polvo translúcido o un polvo para terminar el maquillaje que serían los polvos que contienen un poco de color. Para este voy a estar utilizando este que es de Maybelline Thick Me. Voy a estar agarrando mi esponjita, la voy a sumergir en lo que sería el polvo y voy a empezar a dar presión en lo que sería mi párpado para que de esa manera matifique muy bien lo que sería el corrector que acabo de aplicar y que no me quede húmedo. Ya tenemos previamente sellado lo que sería la área de nuestro párpado. Voy a estar agarrando exactamente el mismo producto que aplicamos en nuestros párpados y lo voy a aplicar en lo que serían mis ojeritas para empezar a definir lo que serían las facciones de mi rostro. Recuerden que los colores claros a lo que nos van a estar ayudando es a resaltar lo que queramos resaltar y los oscuros nos van a estar ayudando a dar profundidad, es decir, hacer que se miren visualmente más pequeñas esas áreas. Ahora voy a estar agarrando la misma esponjita con la que apliqué el polvo translúcido y voy a empezar a dar toquecitos por toda esta área muy muy bien. Ahora mis chicas vamos a estar pasando con el mismo polvo y con la misma esponjita por el lado que esté previamente sequecita. Esto lo que nos va a estar ayudando es a matificar los correctores que previamente aplicamos así que vamos a aplicarlo de esta manera. Este polvo, mis chicas, tiene un poco de color así que no es translúcido. Este tiene un color como medio amarillo. Acuérdense que las latinoamericanas tendemos a tener un subtono de piel amarillo así que este me va a estar ayudando a que a la hora de removerlo no se mire tan blanco y también a que estas líneas de expresión que se me empiezan a marcar aquí abajo no sean tan visibles así que vamos a aplicarlo dando un poquito de presión. Aquí viene el truquito de este maquillaje. Vamos a estar agarrando cualquier lápiz negro que ustedes tengan. Puede ser un café, puede ser un verde, un rojo, el que ustedes deseen. En esta ocasión yo voy a estar utilizando este que es de Maybelline que es Tattoo Studio. Este, mis chicas, se lo recomiendo 100% si ustedes son chicas que no les duran los lápices negros se les terminan corriendo ya que este dura demasiado y queda muy bonito. Estos lápices tienden a ser un poquito muy densos, es decir, muy duros. Si está muy duro lo que podemos hacer es previamente calentarlo en nuestra mano para que de esa manera el lápiz esté previamente calientito y a la hora de aplicarlo resbale como mantequilla. Así que lo que vamos a estar haciendo es bajar nuestra mirada hacia abajo lo vamos a estar aplicando lo más cerquita, lo vamos a estar aplicando lo más pegado a la línea de pestañas naturales y es todo lo que vamos a estar haciendo, mis chicas. Ahora vamos a estar agarrando una brochita que sea plana como estas pero que a la vez nos ayude a difuminar. Vamos a empezar a difuminar todo ese lápiz por toda la área donde previamente lo aplicamos. Acuérdense de siempre tener un espejo en la parte de abajo para que de esa manera nosotros a la hora de empezar a difuminar su párparo esté previamente extendido y se nos haga mucho más fácil. Ya que tenemos previamente ese lápiz, yo sé que se mira medio raro ahorita lo que vamos a estar haciendo es aplicarlo en la parte inferior lo vamos a aplicar en todo lo que sería la línea de agua inferior vamos a estar agarrando exactamente la misma brochita y vamos a empezar a difuminar por toda esta área y nuestro siguiente paso va a ser agarrar un producto para realizar lo que serían los contornos en esta ocasión voy a estar utilizando este que es de Elagro es en el tono cacao lo que yo voy a estar haciendo previamente es agarrar un poquito con mi brocha y voy a pasarlo en lo que sería la puntita vamos a agarrar solamente un poquito voy a poner mi mano y voy a retirar el sexo para asegurarme de no aplicar tanto producto voy a comenzar aplicándolo desde la patilla de mi rostro y dando movimientos circulares para difuminarlo muy muy bien y que no nos vaya a quedar como un manchón así que vamos a llevarlo hacia la parte de arriba ahora vamos a dar toquecitos voy a pasar con la misma brochita por el otro lado y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo damos toquecitos sin arrastrar el producto ahora con lo que me haya quedado en la brochita voy a pasar en las orillitas de mi nariz solamente voy a pasar a los bordes de mi nariz solamente para darle un poquito de colorcito y voy a pasar con el otro y de igual manera vamos a hacer lo mismo voy a agarrar la esponjita y voy a hacer esto si ustedes son de las chicas que ya tienen las líneas de expresión muy marcadas aquí que cuando se aplican su maquillaje se terminan marcando lo que vamos a estar haciendo es inflar nuestros cachetes y vamos a estar ejerciendo presión donde nos hagan las líneas de expresión para que de esa manera se rellenen muy bien y nosotros a la hora de reírnos o de hacer muecas tarden un poquito más en marcarse voy a estar agarrando esta brochita y voy a estar removiendo el polvo que previamente aplicamos vamos a dar movimientos circulares y si queremos lo llevamos hacia arriba para que de esa manera se difumine y que nos ayude a definir mucho mejor lo que serían las facciones de nuestro rostro en esta ocasión voy a estar utilizando estas pestañas que no me acuerdo de que son pero me parece que son de Kiss estas las vamos a estar colocando para lograr terminar este look déjenme puso lo que sería mi pegamento voy a estar utilizando este pegamento que es de Duo que es en un terminado negro así que se va a perder muy bien con lo que acabamos de realizar en nuestros ojos vamos a mirar hacia abajo vamos a comenzar colocando la parte interior y nos vamos a estar pasando a la exterior siempre mirando hacia abajo y nunca cerrando los ojos ahora vamos a pasar a la parte interior ahora nuestro siguiente paso va a ser aplicar lo que sería un rimel en las pestañas inferiores para que si este look termine de mirarse mucho más bonito vamos a aplicar este rimel en lo que serían las líneas en lo que serían las pestañas inferiores como rubor nos vamos a estar aplicando este que es de Revlon y es en un color rosita lo vamos a estar aplicando en las manzanitas de nuestros cachetes vamos a sonreír un poquito para saber dónde exactamente lo tenemos que aplicar lo jalamos hacia arriba ahora como siguiente paso vamos a estar aplicando un iluminador yo me voy a hacer aplicando este que es de Wet n Wild aplicando en lo más alto del huesito de nuestras mejillas y miren este iluminador chicas miren la iluminación tan bonita que nos da y es un producto súper económico que casi terminamos con este look nuestro siguiente paso va a ser aplicar lo que sería un labial en esta ocasión yo tengo este labial que es de Stila que como pueden mirar es la versión viaje está muy pequeñito y así es como se mira el labial mi chicas ahora lo que voy a estar pasando a hacer previamente es apenarme para que ustedes puedan mirar el resultado final ponerme unos aretes y transformarme por completo así que las miro en un ratito déjenme paso a peinar para que ustedes puedan mirar mejor como se mira este maquillaje chicas ya estoy de regreso y este sería el resultado final pasé previamente a hacerme una coleta ya que como ustedes saben yo soy mami entonces a mi no me gusta andar tanto con el pelo suelto ya que tengo que andar para arriba y para abajo por eso es tan importante que ustedes se suscriban a este canal donde no solo aprenderán maquillaje sino también peinados y todo lo que tenga que ver con el mundo de la belleza así que este look me parece perfecto para todas aquellas chicas que son mamis por aquí les va a estar apareciendo otro videito para todas aquellas chicas que no son mamis y que les gusta más andar con su pelo suelto lucir esa hermosa melena así que espero les haya gustado mucho este look de ojo y mis chicas como pudieron mirar lo pudimos lograr solamente con un lápiz negro recuerden que de cosas chiquitas podemos hacer cosas muy grandes mis chicas este sería mi último videito del año yo desde aquí les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo y que esté lleno de bendiciones este va a ser el último video en lo que resta del año 2019 y por ahí van a estar mirando más videitos en el 2020 así que muchas muchas gracias por seguirme apoyando muchas gracias por seguirse suscribiendo nos estamos mirando en el 2020 mis chicas yo desde aquí les mando un beso y un abrazo donde quiera que ustedes estén chao chao un saludo aarp un saludo un saludo un saludo Gracias.